Soy Bebu Girolami, piloto del Team Peugeot Total. Cuando estoy a punto de largar, uno piensa focalizarse en la carrera, pero te vienen muchos pensamientos cuando estás por largar, entonces lo que tenemos que hacer es bloquear esos pensamientos para enfocarnos en la carrera. Destaco del Team Peugeot Total la pasión que tienen los mecánicos, el espíritu ganador que tiene este equipo. A la persona que no entiende automovilismo porque nunca lo tocó vivir de cerca, le explicaría que es adrenalina, velocidad, pero sobre todas las cosas algo que no se puede experimentar viviéndolo de afuera, que tiene que subirse al lado del piloto para poder sentir lo que siente un piloto. ¡Gracias!